Bueno, al final voy a ser el único que me voy a quedar. Y preocupado por el amigo Eduardo Bataglia, que tiene que venir, volver, ir y volver, y no sabemos si podrá cargar combustibles. ¿Por qué? Porque miren cómo están las estaciones de servicios. Están, pero absolutamente repletas. Esta es una muestra de lo que están las otras estaciones de servicios. Es más, en algunas otras, ya prácticamente es un hecho que no hay combustible. Hoy estábamos precisamente en Retiro. Una de ellas que está detrás de la estación de Retiro no hay combustible. Y el resto de las estaciones están, como ustedes la están observando en estos momentos, repletas. Aquí en esta estación de servicio de Laca, que está en la calle Oro, casi Libertador, tenemos ocho expendedores de combustible. Entre dos y tres automóviles esperando para cargar nafta. Y todos tanques llenos. No es como un día de semana, un día común, que alguien puede cargar 2.000, 3.000 pesos de combustible. No, ahora tanques llenos y cada vez hay menos combustible. Tenemos alrededor de 20, 25 automóviles por tanda que se van corriendo uno a uno. Y en algunos lugares inclusive ya hay cola más allá de los expendedores de combustible. Una verdadera preocupación. Ya habían alertado que durante la fiesta podría escasear el combustible. Bueno, ahora no es un hecho, pero prestemos atención. Si no cargas el combustible, tené cuidado porque por la tarde quizás ya pueda faltar combustible. Ya, de hecho, en algunas, pocas por cierto, no hay combustibles. Y las demás están repletas de autos que buscan, obviamente, con la posibilidad de salir, de vacacionar, de pasar la fiesta esta noche en algún otro lugar, de cargar combustible lo antes posible, están repletas de automóviles. Así que, presta atención, el día va a ser largo. Quizás mañana no sabemos qué podrá pasar con los repositores de combustible. Es feriado si se termina el combustible hoy. No sabemos si podrá haber reposición para el día de mañana. Por lo tanto, le aconsejamos que vengas cuanto antes porque ustedes, miren, ahora ya en algunos lugares hay cuatro y cinco filas de automóviles esperando para poder cargar combustible. Esta es una estación de servicio muy importante en donde siempre hay una cantidad considerable de automóviles y, de hecho, ahora lo hay también en otras más chicas. Ya la cola de autos abarca, por ejemplo, media cuadra. Media cuadra repleta de automóviles esperando con sus balizas para poder cargar combustible. Y este es un hecho que, obviamente, nos tiene preocupados. Se viene Navidad, la gente hoy quizás sale a la ruta para poder vacacionar. Los que están aquí quizás se van a visitar a pasar noche buena a la casa de algún pariente y necesitan cargar de combustible su automóvil. Tienen que hacerlo y mirá si venís y no lo tenés. Y la preocupación, claro, está de Bataglia. Por favor, Bataglia, vení a cargar combustible que tenés que ir a Banfield. Tenés que volver y tenés que salir al aire, Bataglia, por favor. A ver, Fabi, mirá, pasé esta mañana... Sí. Buenas tardes, primero. Pasé esta mañana por esa estación de servicio. Y la verdad que esperamos a último momento para todo. Porque no había nadie. O había pocos autos, unos pocos autos, los que cargan quizás para ir o para volver del trabajo. Pero lo que vemos ahora marca, bueno, que todos quieren a último momento llenar el tanque o que no se agarre por sorpresa si es que falta combustible. Bien lo marcabas vos, ¿no? Sí, Eduardo, pero además ya hay... Mirá, hemos recorrido cuatro o cinco, no una gran multitud de estaciones de servicio, pero en una de ellas ya faltaba combustible. Y si te falta hoy combustible, después no lo podés reponer. No sé si podrán venir primero de enero, que es feriado, no sé cómo será la reposición, pero ojo, que en algunas quizás después no tenés para reponer el día de mañana. Y en otras ya hay colas en la calle. Sí, y hay que tener en cuenta que, por lo que me dicen, puede haber algún tipo de cronograma de emergencia para recargar o abastecer las estaciones durante el fin de semana. Pero vayamos por partes. Por lo pronto, en este 24 de diciembre, vamos a ir tomándole el pulso a la calle. Me informan que en materia de tránsito, bueno, hay gente que todavía está pensando en irse a la costa. Cerca de mil autos por hora están pasando en los peajes. Es decir, no como si fuese enero, ni tanto como ocurrió ayer, que la mayoría de la gente ya se ha ido. Mirá, ahí tenemos imágenes de cómo se va dando ese éxodo de la ciudad de Buenos Aires. El que sale ahora está llegando en horas de la tarde a la ciudad de Mar del Plata o cualquier punto de la costa atlántica. Así que arranca así su periodo de descanso. Y el viaje va a ser largo porque va a haber mucho tránsito. Claro, claro. Pero acá en Capital, a ver si salís a las 3 de la tarde y llegás mañana a la 1 de la mañana y te perdés noche buena. Claro. Pero te digo, acá en Capital ya se nota que el tránsito es teóricamente muy bajo. Es mucho menos autos que un viernes común. Bien, bien. Bueno, estaremos tomándole el pulso, insisto, a cómo se carga el combustible, cómo se da el tránsito, que es mucho menor hoy en la ciudad de Buenos Aires. Y también el nivel de ventas en este fin de año. Ya volvemos, Fabi. Un abrazo, Eduardo. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa de Maxi Montenegro. Desde aquí le hacemos el aguante en este 24 de diciembre. Y te vamos a contar toda la información, lo que pasa en la Argentina y en el mundo. Empezamos con el primero de los temas y tiene como protagonista al presidente de la nación, Alberto Fernández. Ayer ya grabó el mensaje que vamos a poder ver a partir de las 20 de hoy por cadena nacional. Un mensaje breve de saludación por las fiestas. Un mensaje en el que, lógicamente, repasa cómo llegamos a este fin de año. Un mensaje que se grabó en la Casa de Gobierno ayer, jueves, en horas de la tarde. Recordemos que ayer saludó al personal que se encuentra trabajando en Casa Rosada. Y allí les agradeció, bueno, todo lo que desplegaron durante el año para cada una de las tareas que ellos desarrollan. Segundo tema, y vamos a hablar del coronavirus. ¿Por qué? Porque durante la semana, día a día, se vio cómo se multiplicaban la cantidad de casos. No estamos hablando de la variante Omicron. Sí de la variante Delta. Iremos provincia por provincia para conocer junto a Javi Díaz los detalles de cómo toman, con pase sanitario o sin pase sanitario, el tema en la Argentina. Javi, un adelanto. Sí, exacto. Sí, hemos hecho una especie de recorrido por algunos de los puntos más importantes de la República Argentina. Sigue siendo Córdoba uno de los epicentros. Atención también a la provincia de Buenos Aires, en cantidad de contagios estoy diciendo. Y también vamos a hablar de qué pasa en el mundo, qué está pasando en Europa. España, por ejemplo, está tomando medidas. Bélgica cerrando prácticamente todo. Estados Unidos, veíamos recién hace algunos momentos en el equipo de noticias, los testeos que se están haciendo en la calle, inclusive también. Y otros países europeos también, que están entre cerrar o bien hacer controles más estrictos, por ejemplo, con los barbijos, usando, utilizando la policía para controlar a aquellos que estén manifestándose en festejos o bien yendo a distintos domicilios. Después te cuento. Y avanzamos ahora con la economía, porque la verdad que se vivieron estas últimas horas con anuncios importantísimos para muchos beneficiados a partir de los cambios en ganancias. Te vamos a contar, junto a Claudio Slotnik, cuál es el anuncio del gobierno, que se conoció pasada la medianoche. La verdad no tuvo carácter de anuncio, pero sí tiene que ver con la economía que viene, con 2022 y cómo va a impactar en tu sueldo. Claudio, danos un adelanto. Claro, porque es el nuevo mínimo no imponible que va a regir a partir de la semana que viene, el primero de enero, para todos aquellos trabajadores de la cuarta categoría, aquellos que están en blanco, por decirlo así, que forman parte, son empleados de empresas. Bueno, un nuevo mínimo no imponible, una nueva escala de ganancias, y ahí tenemos un anticipo, con lo cual, a partir del año que viene, el mínimo no imponible en 225.937 pesos bruto, lo que implica un salario de bolsillo de 187.500 pesos. Representa esto un aumento de 50,6%, que es el incremento, lo que se llama el RIPTE, que es cómo evolucionaron los salarios de todo el mercado, aumentado en 50,6%, eso es lo que aumenta el mínimo no imponible en ganancias, con lo cual, a partir de los 187.500 pesos de bolsillo, se va a pagar recién ahí el impuesto a las ganancias. Bueno, después te vamos a contar de qué manera tenés que hacer el cálculo para saber cómo impacta desde tu salario bruto, a partir de esta cifra que acaba de dar Claudio Eslondi. Le agradecemos a nuestros invitados que hayan venido, un día como hoy, 24 de diciembre. Raúl Timerman, ¿cómo vas? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Nos vas a ayudar a pensar cómo cerramos el año en materia política? Y cómo viene el año que viene. Y cómo viene el año que viene, muy bien. Gabriel Rubinstein, economista, gracias Gabriel por estar. ¿Qué tal, gracias a vos? ¿Cómo cierra la economía? Dame un adelanto. ¿Cómo cierra? La economía del país. Bueno, podría ser peor, y quizás ante un año, diría bastante mediocre. Bien. ¿Se arregla o no se arregla con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, el gobierno lo tiene, lógicamente, entre los máximos desafíos y objetivos. Podrá ser a principios del año 2022. Ayer el presidente de la nación se encontró con los trabajadores de casa de gobierno y habló del FMI, habló del lapidario informe del fondo. Para 2022, presidente, un país secreto, y nosotros ocuparnos de mejorar la calidad institucional del país, mejorar las condiciones de desigualdad que tenemos, ayudar a mejorar la información que se brinda. Espero que estemos en un país más tranquilo, más sereno, pero que trabajen mucho para lograr una mayor igualdad. ¿La economía, la economía, la economía, la economía, presidente? La economía está bien, está creciendo bien, estamos contentos. Los datos de empleo son muy buenos, tenemos que trabajar mucho para que el empleo formal se recupera. Y en eso estamos. ¿Confío en un acuerdo con el fondo? ¿Confío en un acuerdo con el fondo? Sí, claro. ¿Cómo vio el informe? ¿Cómo vio el informe? ¿Cómo vio el informe de ayer? ¿Cómo lo vio? El informe, teniendo en cuenta que lo hace el responsable, fue el lapidario. Pero, bueno, es algo que ya sabíamos. Nosotros se lo contamos al fondo, y el fondo, en todo caso, debía admitirlo a nosotros. ¿Esperaba más del fondo, presidente? No. Es el fondo. Es el fondo. Gracias. Gracias a todos. De alguna manera, Alberto Fernández marcó, que esto lo había dicho primero el gobierno, cuando hablaba de un préstamo otorgado a una administración, la de Mauricio Macri, que no estaba en condiciones de hacer frente a la devolución o al pago de lo que correspondía, para devolver esos miles y miles de dólares. Gabriel, dame una línea sobre lo que dijo el presidente. ¿Es lapidario el informe del FMI o no? A ver, es crítico hacia adentro y hacia afuera. Pero hay una cosa crítica hacia adentro, en el sentido de todos los recaudos que debería tomar el fondo para dar un préstamo de esta naturaleza, y distintos tipos de actores. Es decir, los apurones internos del fondo, donde está traslucida una presión política, el hecho de que haya sido un poco concesivo, con algunos supuestos, o con lo que llaman las líneas rojas. Cuando el gobierno decía de Macri, no queremos hacer control de cambio, no queremos hacer default o reestructurar la deuda, y de alguna manera que ellos decían, bueno, pero... Y la falta de un plan B. Bueno, ¿y qué pasa si la estrategia del gobierno fracasa? Yo creo que las enseñanzas importantes para... que tenemos que tomar, más allá del análisis histórico, es que está diciendo el fondo de acá en adelante. Está bien, pero por eso, ¿lo que dice el fondo le puede beneficiar a la Argentina para negociar, para decir, le prestaron a la administración que no estaba...? No, no creo, creo que al contrario, creo que el fondo está diciendo, no podemos ser tan concesivos con los temas que cada país nos dice y nosotros atendemos. Como diciendo, una cosa es ser que el país tenga lo que se llama el ownership, que el país diga, este es mi plan. Y otra cosa es aprobarle ese plan cuando ellos mismos piensan que no es el adecuado. Esto rige para Macri, pero rige para ahora también. O sea, para atrás y para adelante. Sí, por supuesto. Después me decís qué condiciones le puede llegar a poner el fondo, más allá de que el gobierno diga, no nos van a poner condiciones, porque primero está el pueblo y después lo que pida el FMI. Raúl, ¿cómo lo ves al presidente después de un año tan duro como este, con las elecciones, con el perdimos pero ganamos y demás? Bueno, da la impresión de que está entusiasmado porque dijo que va a ser candidato nuevamente. Lo que estas elecciones abrieron tanto en la oposición como en el oficialismo es el deseo de ser. Es decir, en la oposición aparecieron varios que desean ser candidatos a presidente. Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y por el lado del radicalismo Facundo Manes, eventualmente Gerardo Morales, no se sabe qué va a pasar con Martín Lustó. Y por el lado del oficialismo, el que declaró hasta este momento es Alberto Fernández. Pero sabemos... ¿A quién se lo dijo? ¿Se lo dijo a la gente? ¿A los que lo votaron? O sea, los de adentro o de afuera, es como el fondo, habla para atrás y para adelante. Se lo dijo a todos, se lo dijo a Cristina también, se lo dijo a los suyos también. ¿Marcó la cancha? Sí, se lo dijo a Mansur también, que da la impresión que también quiere ser Mansur, Daniel Scioli también quiere ser, Sergio Berni quiere ser. O sea, da la impresión que el año que se inicia va a ser un año. Yo creo que va a ser mejor para la Argentina que el año pasado. ¿Sos optimista? Yo soy optimista para el año próximo, sí. No coincido con la opinión de los encuestados de la encuesta que nosotros hacemos, que son pesimistas. Dicen todo lo contrario. Pero yo creo que nos tiene que ir mejor el año que viene, porque da la impresión de que las cosas van en una buena dirección. Va a ser determinante el tema de si hay acuerdo o no hay acuerdo con el fondo, pero va a ser un año de mucho desarrollo político, no tratándose de un año electoral. Y la economía va a acompañar, Gabriel, ¿qué decís? ¿Puede ser un año bueno en términos económicos? A ver, coincido que es crucial el tema del fondo, pero no, yo casi diría que doy casi por hecho que va a haber acuerdo. El tema es que después hay que ver la credibilidad de ese acuerdo y la convicción del gobierno para cumplirlo. y si hay problemas, decir, no, entonces no cumplimos, pedimos perdón, empezamos con los waivers y con esto y con todo. Entonces yo creo que el acuerdo, sin acuerdo, el dólar que está en 200, para mí se va a 300, si no hay acuerdo. Ahora, con acuerdo, hay que ver si es suficiente, si genera... Y si... Yo creo que va a ser, cuando digo un año más bien regular, regular, ¿por qué? Porque pienso que igual es un año de un crecimiento bajo, que podrá ser del 3% aproximadamente, con una inflación alta, que puede ser 45, 50%, con brecha... O sea, eso sería en términos económicos un año no tan malo. No tan malo, dado que nos acostumbramos a mucha malaria, pero si lo ves un poco de afuera, es decir, ustedes están en un barco a la deriva que no se hunde, pero es un barco un poco a la deriva. Sí, Raúl. Sí, lo que acabo de decirme, recuerdo un diálogo entre Trócoli y Surruil, cuando Surruil había logrado un acuerdo con el fondo, y Trócoli le dice, bueno, ahora hay que pensar en crecer. Y Surruil le dice, discúlpeme, ahora hay que pensar en cumplir. Digo, eso es lo que pueden llegar a decir también hoy, Guzmán. Lo que pasa es que, creo que hay un grave problema de lo que significan las palabras ajustes. O sea, creo que no hay una dimensión. Que Argentina ya ajustó, porque nadie nos presta nada. Entonces, todo es la cuestión. Internamente, ¿cómo repartimos las cargas? No se trata de generar nada que sea recesivo. No hay ninguna necesidad. Vos generes algo recesivo cuando necesitas ahorrar internamente para girar al exterior. ¿Cómo no se trata de eso? Porque en ningún caso se le va a pagar al fondo. O sea, puede ser por las buenas, con refinanciación. Por las malas, con default. Pero al fondo no se le va a pagar. A ver, el acuerdo que puede venir, no sé, a mediados de enero o más adelante. Sí, febrero, marzo, principio de marzo. ¿Para marzo? Febrero, principio de marzo. Pero ponele que ya igual está todo el mundo... Bueno, ponele que ya está camino a firmarse. En marzo de firme el acuerdo, las condiciones para la economía pueden estar, digamos, aceptables. La pregunta es, 50% de inflación, desocupación en baja, que es algo que celebra el gobierno. Está bien eso. Es difícil encauzar la economía. Digo, algo vas a tener que aceptar como condición, no digo hablando de ajuste, pero sí denormalizando algunas cuentas, ¿no? Sí, lo que pasa es que el ajuste fiscal es recesivo cuando normalmente viene acompañado, te lo digo medio en bruto, che, nos prestaban plata y no nos prestan más. Hay que ajustar. Y normalmente, como el que está deficitario es el Estado, el que ajusta es el Estado. Si fuera el sector privado o el deficitario, tiene que ajustar el sector privado. Pero el país, como un todo, tiene que ajustar. Y eso es el famoso ajuste recesivo, porque no queda otra, porque tenés menos financiamiento. Sí, dame un ejemplo. Dame un ejemplo hacia adentro. Por ejemplo, el 2018, cuando se acabó el financiamiento, ese corte crediticio te obligó a ajustar. Tuviste devaluaciones y tuviste ajuste del gasto interno. Por la buena, por la mala, desordenado y demás. Ahora, todo eso ya ocurrió. Ahora ya no estás más en ningún ajuste porque ya nadie te presta nada hace tiempo. Entonces, se trata de repartir las cargas. Cuando vemos que el Congreso no puede fijar un presupuesto, es porque dice, no podemos aumentar impuestos porque ya estamos hasta la manija y hay mucha gente que no quiere más aumento de impuestos. No queremos bajar el gasto porque todo es gasto social, jubilación, entre otros. Como no nos ponemos de acuerdo en eso y tenemos que financiarlo con la maquinita, estamos todos de acuerdo, yo diría gobierno y buena parte de la oposición, en que hay que seguir con lo que se llama impuesto inflacionario. O sea, una discusión honesta sería así. acostumbrarte a que la inflación va en un nivel... 40, 45, 50, después a tratar de moderar con algunos controles, pero estás girando macroeconómicamente en una inflación altísima. Para cualquier estándar del mundo sería horrible. Nosotros, como venimos acostumbrándonos, no parece tan grave. Naturalizamos un 3, un 3, un 4% mensual y no pasa nada. Un 40% anual, creo que todos, el gobierno en particular, pero en general van a decir, bueno, no estuvo tan mal. O sea, el gobierno compra, termina comprando. Claudio. Ahora, Gabriel, vayamos justamente al escenario donde hay acuerdo con el fondo, porque el gobierno no tiene margen para que no haya acuerdo. ¿Cómo ves la dinámica de los dólares? Las reservas que va a tener el Banco Central, los dólares que tenga la Argentina con superadio fiscal como tiene este año, ¿van a alcanzar para asegurar un crecimiento y que no haya una devaluación abrupta? Bueno, creo que ese es el punto clave que yo me imagino que el fondo va a aceptar de primera instancia evitar una maxi devaluación, pero, y dado lo que están diciendo en la autocrítica que se acaba de conocer, necesitamos un plan B. Si por el plan A el gobierno con esas maxi devaluaciones, digamos, del 2,5% a 3% mensual, no logra acumular suficientes reservas que seguramente vendrán de la mano que la brecha baja poco, en ese escenario yo me imagino que, muchachos, ¿se acuerdan que hablamos del plan B que usted tiene que, si no, maxi devaluar? Pues nosotros, como de fondo, no podemos seguir avalando algo que no, que ellos consideren el staff que no es sustentable. No es sustentable que Argentina no acumule reservas y que tenga un sistema cambiario disfuncional, tanto para acumular reservas como para que aumenten las inversiones. ¿Y pero de qué depende que justamente se acumulen las reservas? Porque el campo va a liquidar todas las cosas. Supongamos que la tesis del gobierno yo creo que es algo así como, bueno, si firmamos con el acuerdo con el Fondo Monetario habrá un poco de mejor onda, el déficit fiscal financiado con emisión quizá baje un poco, entonces cuando vos menos metés plata en el mercado, el contado con liquidación tiene un poco menos combustible, si devaluas 3% por mes a lo mejor la brecha te baja al 70% y el gobierno dirá vieron que vamos por un buen camino gradualista, sigan apoyándonos. Ahora, ¿qué pasa? Por ahí el fondo te dice mira que vos necesitás acumular 25 mil millones de dólares, pues estás abajo de nuestras métricas de lo que tendría que tener Argentina estás menos 25. Yo te puedo aceptar que este año a lo mejor acumules 10 o 15 en vistas del 25, ahora si acumulás 3, 4, 5, no es nada. No me sirve. No te va a decir quizás dentro de 6, 9 meses te diga se acabó, no podemos confiar más en esto. O devaluas 30% ponele o no podemos seguir avalándote este acuerdo. Puede pasar algo así. Y ahí lo que va a pasar con el famoso monitoreo de cómo van las cosas. Porque podría ser no podemos seguir, digamos, no podemos cerrar los ojos ante lo que nos parece que está mal o que no es conducente. Y ahí el gobierno yo creo, yo creo que el gobierno va a asumir hoy compromisos en ese sentido que es posible que no estén en la letra escrita pero porque es muy difícil hablar si no pasa esto vamos a devaluar pero que pueden ser compromisos de Alberto Fernández de Jumán, etc. Si falla la estrategia oficial que haya un plan B que es lo que ellos dicen ahora que critican a Argentina que no tenía plan B y ellos están diciendo no vamos a hacer no podemos seguir haciendo ese tipo de errores de no tener plan B si fallan las estimaciones del propio gobierno que a lo mejor nosotros la tomamos bueno, qué sé yo. Gabriel, para dentro de un ratito me decís qué está negando el gobierno hoy en materia económica qué está negando si está negando algo que tendría que admitirlo para lo que viene para el año próximo y Raúl lo viste bien al presidente me contestaste un ratito cómo lo ves en su función de presidente de la nación tras este año duro de lo cual hablábamos dame un adelanto cómo lo ves al presidente lo veo mejor que hace un año mejor que hace un año y tú altas y bajas de este año bueno, dijiste un adelanto un adelanto lo veo mejor un adelanto es eso lo veo mejor que hace un año después decimos por qué perfecto me parece bárbaro vení que vamos a ir a uno de los móviles de A24 en este caso Gonzalo Sorbo está en la rural los testeos te digo la demanda de testeos es increíble ya voy a profundizar con Javier Díaz se veía ayer en Salta se veía en Córdoba y esto está pasando en la ciudad de Buenos Aires Gonzalo, ¿dónde estás? buenas tardes Eduardo, buenas tardes estamos como bien decías en la rural ¿qué es lo que pasa aquí? bueno, vienen a testearse las gentes por tres motivos fundamentales primero contacto estrecho segundo viajes y tercero sabemos que vienen las fiestas y muchos están preocupados porque se juntan con sus familiares gente grande bueno, lo que vamos a ver en este momento son la fila de autos que se está formando porque el centro de testeo de la rural hoy tiene dos formas de ingresar de manera vehicular y de manera peatonal hasta las dos y media van a estar testeando aquí y lo que se dice es que por el momento hay cuatro mil ochocientos turnos hasta el día de ayer como iba hasta las ocho de la noche lo que lo que estaban diciendo y lo que decían la información que se dio hasta ayer fue que había más de nueve mil testeos pero tengo un dato importante Edu a ver los positivos son alrededor del ocho por ciento si bien es un número bajo de toda la gente que se viene a testear sabemos que lo tenemos que seguir cuidando porque hay muchos contactos estrechos ayer más de nueve mil testeos hoy cuatro mil ochocientos hasta las dos y media mañana de dos de la tarde a ocho ya hay cinco mil turnos dados entonces es un gran porcentaje de personas que se vienen a testear si sin duda ya voy con vos nuevamente porque la demanda está a la vista hay filas y filas tanto gente que va de manera individual o van en familia por contactos estrechos que tuvieron en las últimas horas Javi más números del COVID ha subido la cantidad de casos diariamente se viene dando una multiplicación de contagios 13 mil 456 es el último registro del día de ayer hasta las tres de la tarde ahora en algunos minutos se va a actualizar veremos a ver qué es lo que ocurre durante el fin de semana y en especial el lunes porque con el feriado obviamente del día de mañana más este 24 que la carga va a ser muy baja bueno obviamente el lunes vamos a tener seguramente después el doctor que nos va a aclarar un poquitito va a ser muy muy baja también y si vamos a ver seguramente una una disminución y después otra vez otro pico como ha ocurrido y nos cuentan muchas veces los mismos infectólogos el tema de los testeos han subido los testeos de acuerdo del último registro es de 63 mil 296 venimos en 35 mil ayer te voy a tener que había 80 y pico mil si bajó respecto del día de anteayer a ayer bajó la cantidad de testeos pero ahora vamos a ver subir nuevamente los testeos además por otra cosa no solamente por los contagios lo que contaba justamente nuestro móvil sino también por el tema de los viajes la semana próxima va a ser una jornada una semana del previaje no estoy hablando de la aplicación sino estoy hablando de aquellos que van a empezar a concurrir a los lugares para llevar justamente la digamos el testeo previo a los lugares de veraneo ya sea acá o en el exterior perfecto ya voy con más Javi vamos a compartir declaraciones de una funcionaria del ministerio de salud de la nación en este caso Analia Riarte es directora nacional de epidemiología y análisis de situación de salud lo que está pasando en Córdoba ya es transmisión comunitaria y te diría que casi predominante porque es extremadamente transmisible es esperable que en muy pocos días o semanas tengamos predominancia de esta variante en el país palabra de Analia Riarte hoy me decía Hugo Pizzi por la mañana que hay muchos casos en Córdoba porque la gente se testea mucho el nivel de testeos es altísimo en la provincia eso no decía el doctor Hugo Pizzi pero está para ayudarnos a entender todo lo que sucede Jorge Hefner ¿cómo va doctor? ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien ¿es así? sí, sí es así es así tenemos primer dato hay muchos más infectados y eso no se relaciona con el nivel de testeo que aumentó sino que el virus está circulando mucho más pero que es la delta que pegó en otras partes del mundo y ahora está pegando acá la delta está pegando muy fuerte de la mano de que nosotros hemos en parte descuidado todos los cuidados recitales actos políticos masivos vos no estarías abierto como está abierto hoy ¿cómo? no estarías abierto como está abierto hoy el país bajo de lo que es una fase 1 pero no una cancha de fútbol con 70 mil o un boliche con 4 mil jóvenes yo no lo haría o sea no boliche no cancha de fútbol no meter aforos volver a incorporar aforos ¿y las marchas y las marchas ¿cómo las contienen? bueno eso es un problema político control yo no las convocaría en este escenario digamos más allá que sean genuinas ahora vos fijate lo de Córdoba Córdoba se introduce Omicron ¿sí? en dos semanas Córdoba pasa de 150 casos a 4 mil casos prácticamente multiplica por 30 veces esa es la dinámica de Omicron que hace que Reino Unido por ejemplo tenga 100 mil casos por día acompañado de 100 fallecimientos entonces estamos en una situación complicada o sea ni para estar extremadamente preocupados pero tampoco tranquilos como por lo menos lucimos ¿no? a ver tenés la primera dosis la segunda dosis algunos tienen el refuerzo entonces la gente dice y mira hay pocos muertos quizás hasta ligeramente hablamos de una cantidad baja de muertos pero no damos cuenta que esto sigue creciendo claro pero refleja una realidad eso si yo comparo por número de casos la ola de diciembre que fue tremenda y nosotros en julio y la ola actual más allá de la pendiente de incremento el número de fallecimientos se redujo entre 8 y 15 veces de acuerdo al país ¿por qué? por las vacunas las vacunas se están haciendo lo suyo por eso vos agarrás Reino Unido Reino Unido hoy duplica el número de casos de mitad de año donde fue la gran ola y sin embargo fallecen 8 veces menos en función de las vacunas pero bueno las vacunas no te brindan invulnerabilidad total o sea te vas a contagiar igual bueno no te vas a contagiar menos te vas a contagiar menos y vas a padecer muchísimo muchísimo menos infecciones severas pero va a haber una fracción que hay que proteger y esa fracción es la que no estamos protegiendo ¿estás de acuerdo con lo del pase sanitario? sí, sí, sí para promover la vacunación yo incluso iría un paso más yo iría por incorporar la vacuna anti-covid al calendario nacional obligatorio vacunación obligatoria como las tantas que tenemos arampión, rubiola ¿actualmente se hace en alguna parte del mundo? sí bueno hoy por hoy lo dictaminó acá Ecuador en Latinoamérica en Austria y está discutiéndose en Alemania ahora el pase sanitario presenta la vieja discusión que venimos dando desde el decreto de aislamiento que hablábamos de las libertades individuales si la vacuna no es obligatoria ¿cómo me vas a pedir a mí un ejemplo un plan de vacunación para ingresar en un local? ¿por qué está bien el pase sanitario? aunque le haga ruido a muchos claro es un primer paso para que es una medida de expresión claramente las cosas son como son es una medida de expresión bueno de hecho hay más gente que se vacuna por el pase sanitario bueno vos fíjate en Tucumán aumentó yo creo que acá aumentó en Francia Francia no podía por los jóvenes pasar el 70% de cobertura pase sanitario 88% de cobertura sirve y hoy por hoy hay 5.500 millones de personas 55% de la población mundial que está vacunada es decir que sabemos que son muy muy seguras efectivas no hay pretexto para no vacunarse Jorge como te va buenas tardes yo quería poner el monitor justamente del Ministerio de Salud volviendo al tema anterior porque hablo a las claras de lo que mencionabas vos ahora lo vamos a ver seguramente en el tema de la cantidad de contagios por provincias por distritos vos hablabas justamente de la provincia de Córdoba que ha tenido una suba muy muy grande un pico ayer veíamos inclusive en el gráfico un pico muy grande a la derecha está la lista de cada una de las provincias a la derecha de la imagen yo lo voy a leer porque es muy muy pequeño pero por ejemplo la provincia de Córdoba como decías vos Jorge tiene en estos momentos de acuerdo al último registro de ayer 4055 casos que ha subido exponencialmente y tremendamente la provincia de Buenos Aires 4109 en dimensiones mucho más grande la provincia de Buenos Aires ¿no es cierto? en proporción tiene más contagios y en menos tiempo la provincia de Córdoba ¿no es cierto? como estábamos contando ahora siempre Córdoba ha tenido casi un primer inicio de la cepa ¿te acordás la delta? la delta lo mismo ha tenido lamentablemente ¿no? ese momento ¿qué puede pasar con esto? porque empieza a transmitirse desde Córdoba ahora al resto de la provincia ¿no habría que tomar una medida interna muy fuerte para evitar la propagación al resto? sí, va a ser difícil no sé la pregunta tuya ¿por qué se inicia en Córdoba en el actual contexto? no, no puede ser una casualidad no tengo una casualidad pero digo hoy que arranca la temporada de verano a ver para hablar claro en Ciudad de Buenos Aires ya tenemos circulación de Ómicron sí nosotros yo vengo de Facultad de Medicina que estamos trabajando ahora ayer hicimos 400 o 500 determinaciones hubo un 11% de positividad y tenemos presunción de Ómicron en el 20% de esas muestras o sea que se hace de manera aleatoria para saber si es Ómicron o otra variante haces un primer ensayo que es un ensayo sencillo de PCR y ves si está infectado o no y a los que están infectados le haces un segundo ensayo para ver si es Ómicron o Delta si no te da Delta y ves algo Ómicron y después lo mandas a secuenciar para verificar en forma completa dame lo que tenés allá en el wall dame los números ¿sabes por qué? porque yo creo que estamos relajados a tal punto que antes le prestábamos una atención todos los días ¿no? a este parte y decimos mirá la cantidad de testeos o mirá la cantidad de contagiados ¿a vos te preocupa alguna de estas variables de acá? bueno me preocupa el número de contagios o sea los 13.456 me preocupa que si vos haces una curva para atrás en las últimas tres semanas pequeño pero aumentó la internación y aumentó terapia intensiva poco o sea no se te va a saturar hoy la terapia intensiva pero hoy por hoy no pero siempre que vos tenés una ola muy grande de incremento esperás dos, tres semanas y se reflejan internaciones hospitalarias ahora Edu mirá mirá la barra de configuración en colores sí acá los confirmados por un grupo etario ¿no? a partir de los 30 años son los picos de contagios por lo menos de acuerdo a este registro ¿no? ¿por qué? sí ahí tenemos 30 a 60 es ¿el azul? del violeta al verde claro del violeta al verde ¿no es cierto? entre 20 y 40 se concentra gran parte de la infección la gran parte y no por casualidad hay 3 millones entre 20 y 40 que no han completado el esquema de vacunación no son antivacunas se dieron la primer dosis pero no han ido a completar el esquema de vacunación cosa que deberían hacer ¿pero por qué pasa eso? ¿no es por desinterés? ¿o es por creerse que ya está con una dosis? yo creo que los jóvenes pecan en un sentido de pensar que son invulnerables y la verdad que no es así o sea la manera es date la segunda dosis porque no vas a poder entrar al boliche o si querés ir a un recital no vas a poder entrar date la segunda dosis por eso y date la segunda dosis para no enfermar a tus papás a tus tíos a tus abuelos ese mensaje me parece que no llega no llega no no me parece que es cierto el mensaje de podés contagiar a los tuyos me parece que en determinada población no llega si el hecho de que tenés impedimento de formar parte de un recital el otro día me decían no puedo entrar a un recital tengo entrada por un recital y no entro bueno de hecho Ecuador que pone como obligatoria la vacuna esto es por consecuencia de la cantidad de casos registrados en los últimos días y ellos han advertido justamente que la cantidad de casos han aumentado por los festejos del día de los difuntos el día de la independencia de Cuenca todos en noviembre y la fundación de Quito que fue en diciembre o sea todas aglomeraciones de personas a nosotros nosotros tuvimos los festejos el 10 de diciembre por este obviamente por la democracia más los partidos de fútbol más todas las marchas todos los días y las bueno las marchas pero digamos son epicentros son momentos clave 10 de diciembre hoy es 24 se puede decir que muchos de ellos están contagiados hoy y forman parte de esto ¿no Jorge? sí, sí el temor es las fiestas navideñas entonces uno que está acá en un programa que llega realmente tiene amplio amplio alcance muy importante el mensaje de cuidarse mucho se entiende el significado de las fiestas navideñas pero tratar de hacer la reunión en un ámbito abierto si no podés ultraventilar los ámbitos donde estás usá barbijo en el momento que no estás comiendo sí, parece mentira lo mismo que estábamos diciendo desde que se empezó a abrir ¿no? decías vas a un restaurante comé después ponete el barbijo mientras estás en reposo si se quiere me estás comiendo hablabas recién de la provincia de Córdoba hiciste tu análisis de lo que está sucediendo nos vamos a ir allí con Belén Bianchi Belén ¿cómo estás? buenas tardes estamos en vivo hola Eduardo equipo muy buenas tardes bueno así como lo comentaban Córdoba es una de las provincias con más contagios incluso es la segunda provincia con más contagios en todo el país en el día de ayer se registraron 4.055 casos antes de ayer 2.800 cada vez van aumentando mucho más y para que tengas en referencia Edu fue el mes de junio precisamente donde se registraron 5.000 que fue la cifra más alta que llegó la provincia de Córdoba hoy diciembre estamos muy cerca de llegar a la cifra más alta de los contagios como sabrás Eduardo tengo un poquito alto el retorno esta semana comenzamos con el pase sanitario cosa que también ayudaría mucho a que todas aquellas personas que no se vacunaron puedan hacerlo hoy para poder ingresar a cualquier tipo de evento masivo hablando de eventos masivos Edu también una de las noticias de último momento ayer por la noche fue que Córdoba Capital decidió directamente inhabilitar todo tipo de evento masivo en Córdoba Capital estamos hablando de fiestas extraordinarias aquellas que pidieron un permiso especial mas que nada para fiesta de navidad y fiesta de año nuevo totalmente inhabilitadas al menos hasta el 31 de diciembre no hay datos ni tampoco noticias en cuanto las otras localidades otros municipios sabiendo que también llega la temporada y que va a haber festivales que van a convocar a mucha gente también si el movimiento va a ser mayor indudablemente Belén aguardame seguís en pantalla pero quiero preguntarte Jorge acerca de la vacunación los últimos datos que yo por lo menos pude confirmar hablamos de cerca de 200 a 300 mil personas vacunadas por día es decir entre primera segunda dosis y el refuerzo ¿está bien ese ritmo de vacunación teniendo 20 millones de dosis en el país? no es fácil articular un mayor nivel de vacunación pero hemos llegado a 400 y pico de mil por día que tendríamos que retomar y se redujo porque ahora está el problema de llegar a esos 6 millones y por otra parte está el refuerzo que es muy importante el refuerzo fue pautado a los 5 o 6 meses una vez que completás el esquema el escenario de Omicron hace que el mundo esté girando y ahora ese refuerzo que estaba pautado a los 5 meses debería estar pautado a los 3 meses a los 3 meses entonces mucha gente que te está escuchando digo para ser prácticos ¿no? se aplicó la primera dosis se aplicó la segunda dosis ya tiene el plan completo al día de hoy la tendrían que estar llamando convocando para un nuevo turno y aplicar el refuerzo hoy por hoy porque a quien le pasó 4, 5, 6 meses dice y a mí no me llamaron entonces primero un mensaje tranquilizador seguís estando muy protegido aunque no te des ese refuerzo pero la ventaja que te da la protección de la vacuna comienza a caer en el tiempo con Delta empezaba a caer sustantivamente a los 5 meses con Omicron cae antes y en función de eso es que se quiere aproximar y yo creo que va a ser una resolución de los próximos días un dato que lo quiero confirmar con vos ayer me decían que la gran cantidad de vacunas que hay en Argentina muchas son de Sinopharm y no pueden ser utilizadas para aplicar como refuerzo ¿esto es así? si no es que no puedan digamos porque Sinopharm es una vacuna realmente muy efectiva y muy muy segura muy muy segura el asunto cuando se hicieron los estudios se vio que el refuerzo con Sinopharm en la medición de anticuerpos te da un poco menos que con Oxxo con AstraZeneca con Sputnik con Moderna o con Pfizer ¿qué tanto menos? no se recomendó ¿qué tanto menos? en la medición de anticuerpos te puede dar un 40% menos un 50% menos pero entonces supongamos que vos mañana te quedas otras vacunas y da Sinopharm significa levantar un escalón no está tan bien pero está bien bueno si no tenés pasa que ahora hay un contrato que se ha firmado con Moderna y entran más de 10 millones de vacunas de Moderna otra camada de Pfizer otra cadena de Oxxo a la AstraZeneca o sea siguen llegando vacunas aunque no las veamos a arribar en el avión como antes veíamos así es siguen llegando vacunas pasa que dejo de ser noticia el arribo de vacunas vos decías del pase sanitario sí sí categóricamente sí Belén en la provincia de Córdoba no hay pase sanitario o sí hay pase sanitario a partir de esta semana incluso anoche fue la primera sanción en la localidad de Río Tercero donde sancionaron un baile de Cuartito que claramente superaba las mil personas que estaban allí asistiendo y que no habían pedido pase sanitario por supuesto estuvo el control de la municipalidad allí y hubo una sanción de 300 mil pesos de multa hasta ahora solamente se habla de multa Edu porque sería muy difícil en ese momento comenzar a desalojar a todas aquellas personas y más en esta época donde hay contagios masivos ¿no? el hecho de desalojar a todos en el mismo tiempo podría provocar incluso mayor masividad en contagios pero si la multa por lo menos la primera multa en la provincia de Córdoba se dio en Río Tercero precisamente por no pedir el pase sanitario en un baile de Cuartito con un monto de 300 mil pesos es decir ya hay sanciones para el que actúa entre comillas con irresponsabilidad porque permitió entrar más gente que la que correspondía ¿no? y por otra parte si vas a un restaurante ¿te piden el comprobante de que te has dado dos dosis? no solamente son para eventos masivos aquellos lugares donde haya más de mil personas bares y restaurantes están excluidos justamente por el hecho de que están las mesas distanciadas cada dos metros mesas de no más de diez personas se siguen cumpliendo los protocolos al igual que el principio de la pandemia si más que nada va para aquellos tipos de boliches festivales este tipo de eventos extraordinarios que te digo que se suspendieron justamente en Córdoba Capital teatro por ejemplo ahora que viene la temporada de Villa Carlos Paz donde hay una plaza importante de teatro aquel teatro que supere las mil butacas también tendrá que pedir el pase sanitario si alguna persona compró la entrada ya sea para teatro para festival y no quiera vacunarse pero que se enteró justamente después de que iba a ser exigencia el pase sanitario si se le va a devolver el dinero a aquella persona doctor para desterrar cualquier confusión la gente tiene que usar o no el barbijo al aire libre cuando hay mucho movimiento porque en las zonas turísticas en Córdoba vamos a tomar una ciudad Villa Carlos Paz va a tener mucha gente ¿no? en la zona céntrica va a haber movimiento de teatros yo me cruzo permanentemente con alguien camino miro una vidriera la gente dice no pero estoy al aire libre no uso tapabocas ¿hay que usar tapabocas sí o no? hay que usar tapabocas en esa situación en ese escenario sacar a pasear el perro en una manzana voy solo con el perro no pasa nada pero en un ámbito donde hay mucha circulación de gente absolutamente sí porque es muy muy eficaz el tapabocas ¿y qué ves? ¿qué ves Belén? ¿ves que la gente lo usa o no lo usa en circunstancias como esa? por ejemplo pasear y mirar vidrieras hay que tengo que ser un poco realista también con este tema si bien hace 6 meses comenzaron ya algunas flexibilizaciones también acompañó la relajación de las personas iban bajando los casos había menos testeos pero hoy en día siendo que por lo menos en dos semanas subió el 1.100% de los contagios antes de ayer hablábamos 2.800 hoy 4.055 las colas en los testeos van desde 5 a 6 7 cuadras incluso de gente esperando para testearse cosa que habla también de que los aumentos van a elevarse en los próximos días y la gente empieza a usar un poco más el barbijo pero con el tema de la temperatura con el tema de las vacaciones la temporada si te soy sincera Edu se ve a mucha gente sin barbijo en la calle perfecto Belén muchísimas gracias por tu tiempo desde allí que tengas una feliz navidad gracias a ustedes y feliz navidad para todos bueno a ver esta noche estamos a tiempo todavía de ver como es una cena de noche buena y también un poquito empezar a hablar del fin de año que quizás se producen reuniones más grandes ¿no? cena navideña Javi ayúdame a entender que planteas acá con este gráfico y también le pedimos a Jorge ¿no? a ver esto es un gráfico que el Ministerio de Salud de España ha elaborado en los últimos días para recomendar ¿no? allá también hay unas restricciones muy grandes pero no han prohibido las reuniones familiares o de inclusive también con distintos convivientes ¿no? en negro y en rojo para diferenciarlos inclusive también en negro los dueños de casa ¿sí? van simulándose los dueños de casa y los que no son convivientes de esa burbuja sería están del otro lado en color rojo vean que están las sillas un poco separadas recomiendan eso que estén un poco separadas después la aplicación depende de cada de cada uno y el lugar disponible inclusive también pero son las recomendaciones una separación ¿de cuánto? ¿de una silla? sí de una silla más o menos cuanto más cuanto más se pueda siempre es mejor lo que nos dicen ellos ¿no? después lo que recomiendan también además de la distancia las copas con identificación miren que las copas tienen algunos anillos que se le colocan por ejemplo en las copas de vino de champán y demás o hay otras que son adhesivas con una pequeña sopapita o le pintan un color o le ponen un sticker de color para diferenciar las copas porque en un día como hoy vos sabés se arranca con una copa y después no se sabe con cuál se termina bueno se hacen algunas catas ¿no? en algunas catas de vino se pone el nombre para que la gente también siga con esa copa durante todo el evento después el tema de la ventilación cruzada importantísimo la ventilación cruzada siempre y cuando se puede hacer ahora se puede hacer porque vos podés abrir una ventana en el lugar donde vas a cenar por ejemplo en el día de hoy y otra ventana en una habitación eso hace a la circulación si pudieran tener porque no hay ningún tipo de peligro la puerta abierta mucho más te va bien vamos a plantear una noche buena llegaste a la casa de los negros que son los de negro son los anfitriones tres visitantes están como un poquito separados como que le hacen un rancho aparte la pregunta es se sentaron a la mesa a las nueve y media de la noche y es lógico que quizás se sacaron el tapabocas si es que lo llegaron a usar empiezan a cenar charlan dejaron de comer y es difícil que vuelvan a utilizar el tapabocas doctor se lo podemos sugerir se lo podemos sugerir ventilación cruzada rescato es excelente este material ventilación cruzada muy muy importante aprovechemos que la noche va a estar calurosa o de 20 y pico de grados y si hay ventilador también colocarlo lo ponés para que extraiga hacia afuera el aire pero esta gente salvo algún momento que se levante algún y diga bueno voy al patio voy hasta el balcón o al parque esta gente va a estar ahí una y media dos horas tres horas hasta el momento del brindis eso en sí es peligroso es riesgoso bueno depende un poquito de a qué llamamos ventilación cruzada si tenés una ventanita chiquita la verdad que tratá de estar media hora una hora y el otro punto es las personas si vos tenés una persona mayor el papá el abuelo el tío por arriba de 70 años que padece algún tipo de comorbilidad suena antipático pero en esa reunión yo lo invitaría a estar un rato no sé cómo se maneja socialmente pero ya tiene las tres vacunas aplicadas tiene las tres dosis por eso teniendo las tres dosis va a tener 15 veces menos probabilidad de padecer una infección severa pero no es un blindaje absoluto como ninguna otra vacuna lo es además otra cosa también que a ver hoy estaba hablando con un especialista y le pregunté respecto del dibujo y le digo en la punta de la mesa que se siente alguien no es más riesgoso multiplica porque el espacio es mucho más chico ven donde están los de rojo hay poco espacio y hay tres personas a diferencia de la otra más allá de que estén enfrentadas y me dijo lo posible no sentarse en la punta de la mesa me dice para evitar justamente eso porque están mucho más próximos mucho más contenidos y además también a ver Jorge si vos estás de acuerdo colocar alcohol en gel para que cada vez que tomás el salero una cuchara y damos que la haya tocado alguien más que la haya compartido limpiarse un poquitito con alcohol en gel ¿no está de más o sí? no, no absolutamente no está de más alcohol en gel y si tenés un patio chiquito haces el primer plato y salís un rato al patio y entonces la concentración es decir las medidas que sabemos pero está muy bien como orientador que el ambiente no se envicie como se quiere claro ya que no tenemos detectores de dióxido cada uno de nosotros en nuestras casas sabemos que es así dejame ir nuevamente con Gonzalo Sorbo a otro de los móviles de A24 porque en este caso a las 2 de la tarde en minutos nada más cierra el centro de testeo muchos dicen no debiera permanecer abierto bueno va a cerrar a las 2 y tengo entendido que abre mañana recién Gonzalo y Edu sí, sí, sí seguimos aquí en el centro de testeos vehicular y peatonal donde están llegando los últimos autos los últimos turnos asignados a las 14 horas si bien hay algunos autos que están llegando ahora y dijeron que hasta las 2 y cuarto pueden ingresar 2 o 3 autos que hasta el momento vimos fuera de cámara los rebotaron les dijeron sin turno lamentablemente no se pueden testear una moto le pasó lo mismo lo que están diciendo es que por favor saquen turnos para venir y como te decía recién estarán abiertos a las 14 mañana van a abrir 20 centros perdón 7 grandes centros de testeo de 14 a 20 horas la rural donde estamos aquí que va a ser de manera vehicular y peatonal parque los andes parque chacabuco villa de voto y costa salguero que también es un centro vehicular que abrió el lunes el mismo día que abrió aquí el centro peatonal de la rural de 14 a 20 y que por favor están pidiendo que saquen turnos Edu porque como hablábamos recién rebalsa la gente que viene a los centros de testeo bien perfecto entonces cierran todos los centros en el que estás vos y el resto de los centros y hasta mañana nos vuelven a abrir para aquel que tenga la duda la inquietud o la necesidad de chequearse de hacer su testeo ¿no? exactamente de 14 a 20 será el horario de mañana ya están llegando los últimos autos como vemos en cámara de repente tenés 4 o 5 autos de repente 2 pero te repito la gente que está sin turno y lamentablemente quiere venir a testearse no puede ¿tienen que bajar del vehículo? que está cerrando? ¿o no para testearse? no los que vienen con el vehículo se bajan un poquito el barbijo y los hacen desde el auto o desde la moto los que vienen de manera peatonal entran caminando lógicamente perfecto Gonzalo va muy rápido eso ¿se sabe que cantidad de gente por hora testean? porque hablabas de ¿cuánto? 8 mil por día? sí claro hasta el día de ayer por el horario 9 mil turnos antes de ayer 9 mil ayer 9 mil 500 hoy 4 mil 800 fueron los turnos que se dieron muy bien muy bien gracias Gonzalo seguimos allí nos vamos a ir a otro de los móviles está Leo Godoy y quiero que Jorge observe finamente lo que está pasando en la calle porque no todos compraron las cosas o ayudaron a Papá Noel para los regalos de esta noche entonces se está dando este movimiento Leo contame en qué punto estás ¿qué tal Eduardo? buenas tardes estamos en la famosa calle Avellaneda que en realidad es una avenida y Argerich este es un punto importante de la venta indumentaria de la ciudad de Buenos Aires bueno y aquí están los que dejaron las últimas compras antes de de la medianoche y salieron hoy temprano pero bueno tienen que venir con paciencia tienen que venir con tiempo y bancarse un poquito el calor pero mira hasta ahora todavía hay mucho movimiento para aquellos que todavía les falta bueno les decimos que aquí los locales van a estar abiertos algunos hasta las 14 es decir en 10 minutos van a estar cerrando y otros hasta las 16 pero no mucho más de eso porque ya después también aquí los empleados empiezan el retorno y va a complicarse un poquito más a la tarde pero bueno hay mucho movimiento mucha gente comprando y como siempre tenemos en esta parte de aquí del barrio bueno de esta zona en particular no están los manteros pero si vamos un poquito hacia la esquina cambia totalmente el panorama todas las laterales sí Eduardo sí me interesa no sé está muy lejos de la esquina pero a mí no me preocupa tanto la avenida Avellaneda me preocupa más las laterales porque en las laterales las veredas son muy angostitas es más la gente a veces tiene que descender a la calle para para poder seguir caminando ¿no? digo si podés ver acá te cuento mirá ahí hay mantena acá estamos justamente en la esquina bueno esta situación se repite a todo lo largo de la calle Argerich y cada una de las perpendiculares a la calle Avellaneda la avenida Avellaneda y te cuento que en la zona de ya casi es imposible ya mirá mirá la calle la gente casi la transformó en peatonal con los riesgos que eso implica iba un taxi bueno la gente caminando cruzando y después vas a tener en Bogotá que es la primer cuadra bueno ya está hecha peatonal totalmente ¿sí? porque están sobre la calle Manteros y también la gente que transita que ya impide totalmente el paso de los vehículos pero esto es un corte obviamente informal no es de manera oficial nadie ha cortado la calle de manera oficial pero si dada la situación Manteros gente que viene a comprar bueno han hecho que el tránsito por las veredas sea prácticamente imposible entonces se empieza a tomar la calle Jorge ¿qué ves ahí? mucha gente sin barbijo y mucha gente con el barbijo y nariz afuera sí o sea abajo de la nariz o en algunos casos en el mentón en el mentón directamente ahora no lo podés controlar bueno tendría que haber no podés poner adiestradores no 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 podrá haber sugerencias de hecho en Europa vos vas si hay sugerencias nadie va preso por eso pero la policía y todo eso hace sugerencias explícitas comunicacionalmente en algún momento de la pandemia de las aperturas había concientizadores ¿no? como que te iban recordando lo que vos nos estás diciendo acá prendió de alguna manera el hecho que estamos en la post pandemia y eso no es real ya te paso un dato dale el día de ayer el número de infectados en todo el mundo fue superior fue el día donde hubo más infectados en todo el mundo en los dos años de pandemia o sea el día más crítico sería el número de infectados el número de infectados el número de infectados sí mucho menor fallecimiento por las vacunas mucho menor fallecimiento es decir el virus está circulando circulando y circulando mucho ahora una pequeñísima reflexión yo realmente creo que el 2022 es el fin de la pandemia porque hemos aprendido muchísimo esperá esto repetilo porque claro creemos que entramos en una instancia nuevamente complicada claro tenemos una coyuntura complicada pero hemos aprendido muchísimo del virus este virus no joroba porque cambia 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 en los últimos meses y medio se publicaron trabajos extraordinarios que permitieron diferenciar donde cambia y lo que no cambia y podemos hacer vacunas para aquello que no cambia y aquello que no cambia nos va a permitir batir con todas las variantes que surgieron y las posibles nuevas variantes o sea cambia 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 y se debilita también delta no mostró debilitar omicron parece ser un poquito menos agresiva pero igual no ser tan tan cruenta la variante es decir multiplicación de casos pero quizás no se transforman en casos severos cada vez es más difícil analizarlo ¿sabes por qué? porque tenés gran parte de la población vacunada no sabés si es por la variante o por la vacunación pero digamos hoy por hoy hay en marcha vacunas de segunda y tercera generación que van a poder abarcar con más eficiencia lo que es la infección y van a cortar la transmisión de la infección entonces cuando uno dice el esfuerzo esto no tiene fin no es así esto tiene un fin o sea vos decís que 2022 va a marcar el fin de la pandemia pero entramos en un momento delicado es un esfuerzo que tenemos que hacer en los próximos meses muy particular Jorge y te quería preguntar porque he visto que en algunos otros países España también a propósito de lo que estábamos analizando antes España está pensando en que aquellos que son contacto estrecho no tengan que aislarse ¿llegaremos a eso? ¿vos creés? ¿o está bien que se aíslen? en especial los que tienen la vacunación completa ¿eh? sí, sí los contactos estrechos con vacunación completa no aislarse el resto no no, los contactos estrechos tienen que aislarse hoy por hoy tienen que aislarse en el escenario de lo que circula en Europa cada vez más que es Omicron la indicación es aislarse y está bien que se asea porque si no no podemos frenar esa curva vos fíjate Reino Unido Reino Unido no tiene una curva Reino Unido tiene una meseta de 40.000 casos diarios desde junio, julio sí y Alemania no Alemania tiene una curva que no logra bajarla pese a enormes medidas de restricción en el parlamento alemán se está discutiendo vacunación obligatoria hoy por hoy entonces yo entendiendo que estamos aprendiendo cosas va a haber nuevos diseños se están fabricando esas nuevas vacunas que van a cortar más la transmisión es un esfuerzo en los próximos para mí dos o tres meses y después más generosidad en el reparto de vacunas porque África hoy por hoy tiene un 15% de la población vacunada ¿cómo se hace? en una pandemia no puedes luchar con ese desequilibrio de vacunas y bueno Omicron ¿dónde surge? en un continente no vacunado ahora Biden que dijo bajamos la ley de patentes evidentemente hubo presión de las corporaciones para que no los bajen dos preguntitas finales Catamarca que el que no esté vacunado y resulte internado se transforme en un caso grave le haga frente a los gastos en salud ¿sí o no? bueno es una medida de presión para eso para que se vacune la gente ahora si una persona es pobre la tenés que tratar igual aunque no pueda bancarla balneario 12 de Mar del Plata corredor o sea una pasarela para que entren a balneario los vacunados y por otro lado los no vacunados es una medida de protección no está mal no está mal yo prefiero pasaporte sanitario yo preferiría que todo el mundo se vacune pero es una medida adicional vamos hacia la vacuna obligatoria ¿decís? en el mundo en Europa ya se está discutiendo en Estados Unidos se está discutiendo pasa que Estados Unidos Estados Unidos tiene un por ciento de vacunación mucho menor al nuestro porque hay un movimiento antivacuna y es interesante Estados Unidos es el modelo para comparar como tenés tanta gente no vacunada cuántos se mueren no vacunados y vacunados 15 a 1 Jorge, gracias por haber venido no, por favor gracias a vos, Eduardo felicidades bien, a ver hoy el presidente de la nación le habla al país es un mensaje breve me dicen que se grabó ayer por la tarde en casa de gobierno en Valcarce 50 un mensaje que va a apuntar lógicamente a saludar a la población por las fiestas de fin de año por la navidad concretamente el presidente hoy por la tarde luego de hacer alguna visita de agenda de un hogar de niños se va a ir a Chapadmalal con su pareja con Fabiola Yáñez va a ir a Chapadmalal a pasar la noche buena y quedarse en la jornada de navidad sin perder contacto con los funcionarios de primera línea de su gobierno pero esa es la actividad del presidente de la nación durante el día de hoy insisto a la hora 20 mensaje que va a ser emitido por cadena nacional habla Alberto Fernández gracias a Raúl por aguardar gracias Gabriel Rubinstein por seguir acompañándonos te preguntaba Raúl lo ves bien al presidente en su rol de presidente de la nación justamente si yo en este momento lo veo bien el presidente tuvo su mejor momento la segunda semana de abril del 2020 cuando era mi amigo Horacio Axel la cadena de televisión hace un siglo fue el principio de la pandemia y todo el primer tratamiento de la pandemia y llegó a un pico de 80 puntos de aprobación de gestión ¿y hoy cuánto tiene? ¿lo mediste? ¿cómo? ¿lo mediste? ¿qué nivel de aceptación tiene el presidente hoy? no, sí, sí pero dejame porque para entender hay que seguir el proceso a partir de ese momento digamos entró en un lento declive fue bajando su imagen bajando su imagen bajando su imagen y empiezan a aparecer tres puntos que para mí son determinantes en la conducta en la interacción interna de la coalición la conducta del presidente y el hecho del empoderamiento que tiene hoy el presidente el primero fue el 1 26 de octubre carta de Cristina y funcionarios que funcionan y funcionarios que no funcionan en este momento de total incertidumbre tengo dos o tres certezas una es que este es un país presidencialista y el que manda es el presidente de la nación segundo punto sobre fin de año acto en la plata habla Cristina dice llama la atención fuertemente hay que mantener un equilibrio hay que mantener nivelado los sueldos con las jubilaciones con el costo de las tarifas y los alimentos una cosa por el estilo llamando la atención de que entramos en un año electoral y esto no se puede desbandar fue la la segunda advertencia y la tercera fue semana posterior al 12 de septiembre resultado muy malo en las elecciones realmente malo el lunes el presidente yo lo vi un poco desorientado con hemos recibido el mensaje de las urnas el martes se junta con la vicepresidenta el miércoles renuncian los ministros adictos a la vicepresidenta el jueves carta muy fuerte pública de la vicepresidenta incluso apoderándose de algunas no todo es cierto muchas de las cosas que dice sí pero no todo es estrictamente cierto eso sucede el jueves y el viernes a la noche diez y media a la noche los periodistas reciben un whatsapp donde les dicen los cambios de gabinete yo creo que a partir de ese momento suceden dos cosas primero fue el peor momento del presidente ese fue el peor momento del presidente una aprobación de gestión del orden de 30 31% o sea ahí estaba debilitadísimo hoy están 38 o sea ha subido mucho respecto a eso yo creo que hay un acuerdo ese acuerdo interno implica el mensaje grabado del presidente el domingo 14 de noviembre grabado a las 6 de la tarde cuando no se conocía el resultado de la elección ese mensaje habla estrictamente muy específicamente del acuerdo con el fondo y del hecho de que hay acuerdo en la coalición de gobierno y expresamente dice que la vicepresidenta también dio su acuerdo después empiezan a conocer los resultados el presidente va hacia el búnker los resultados eran menos malos que lo esperado se esperaban que fueran peor en provincia de Buenos Aires fueron mejor se produce uno de esos fenómenos colectivos en los que vas perdiendo pero te vas entusiasmando porque cada vez vas perdiendo por menos sin posibilidad de ir ganando y ahí surge el perdimos pero ganamos así es y bueno arriba del escenario hay una gran alegría por supuesto en la platea del búnker también el presidente se agranda y dice y el miércoles todos a la plaza de mayo a festejar el triunfo y fueron a festejar el triunfo y triunfo es lo que uno cree que es el resultado no es el resultado objetivo y vos fijate que el presidente hizo vivir esa situación como un triunfo y la oposición salió durante tres, cuatro días a todos los medios a aclarar que no había ganado el oficialismo pero la agenda la sentó el presidente yo creo que ahí se empoderó el apoyo en el acto de ese miércoles que ya había organizado la CGT y los movimientos sociales después el no te preocupes Cristina vamos a hacer este arreglo que era el acto organizado por la Cámpora y yo creo que está en un buen momento no es su mejor momento pero está en un momento de levantada el presidente tal es así que dice va a haber paso para todas las posiciones selectivas en el frente de todos y arreglón seguido dice yo me voy a presentar como candidato como precandidato a presidente en las PASO y quiere decir que va a confrontar con quienes se presenten yo lo veo mejor que hace un año ahora Raúl en el medio el presidente manda un proyecto de ley del presupuesto al Congreso pierde la votación y después vos decís que en el acto del 10 de diciembre le dice bueno quédate tranquilo Cristina pero también fue interpelado el presidente por Cristina y después cuando vos decís sí el presidente se plantó y hizo un anuncio anunció por ejemplo que iba a mandar el plan plurianual y no lo mandó y eso ¿cómo cierra esta historia? yo trato de ponerte el lado no, no está clarísimo lo que vos decís pero pensá dos cosas hay cosas que tienen impacto sobre la opinión pública y hay cosas que tienen impacto sobre los políticos y los periodistas digamos el rechazo del presupuesto fue un fracaso para el gobierno para la opinión pública no se entera de eso no lo registra no lo valora no hace un balance y dice ah, perdió el presidente pero sin embargo todos los analistas todo el periodismo todos los políticos se dan cuenta de que en realidad fue un paso atrás el presidente dijo primer semana de diciembre vamos a presentar un plan plurianual no, ningún plan claro es esas cosas que el presidente dice que después no ocurren etc las contradicciones en las que entra algunas de esas son las que determinan que su imagen no esté a los niveles que uno esperaría que en esta situación esté pero bueno es lo que tenemos Raúl yo creo que también ese autoconvencimiento que tiene Alberto Fernández de proponerse como candidato o decir tengo aspiraciones si las condiciones están dadas para postularme nuevamente yo creo que tiene que ver con confiar en que en estos dos años la da vuelta la da vuelta en términos de las medidas a medida que se anunciaron Claudio en las últimas horas y que yo te digo el gobierno no sé si pierde una ocasión para comunicar una muy buena noticia de fin de año se conoció después de la medianoche y la verdad no fue un anuncio una comunicación algunos periodistas digo lo de ganancias es fuerte lo que pasa también era sabido que esto iba a tener que ocurrir pero digo ante un tema así ante semejante beneficio si se quiere para muchos que estaban esperando estos números que vas a dar ahora podría haber sido tranquilamente un anuncio de la tarde de ayer claro y no fue así no no lo que pasa es que yo insisto con esto que la mejora en el perfil de quienes tienen que pagar ganancias el año que viene está impuesta por ley de hecho bueno el gobierno acordate coló el otro día en diputados un artículo que grabó al senado y se va a tratar esta semana donde dice además de esta actualización automática del mínimo no imponible el presidente puede por decreto incluso mejorar un poco más esto dependiendo obviamente de cómo va a ser la inflación pero sí en términos políticos tal vez pudo haber justamente hecho un anuncio aparte pero insisto con esto de que la mejora arriba del 50% en el mínimo no imponible es una cuestión automática que ya estaba por ley ¿tenés los números ahí? sí sí completamente a partir justamente del año que viene de enero el mínimo no imponible pasa a 225.937 pesos salario bruto hay que tener en cuenta para quien nos está viendo escuchando que es un salario de bolsillo inferior de 187.500 pesos esto es un incremento del 50,6% que tiene que ver con el índice RIPTE que es la evolución justamente de los salarios esto fue lo que aumentaron los salarios y automáticamente porque ya está establecido por ley es la mejora del mínimo no imponible y a partir de ahí progresivamente se empieza a pagar ganancias pero no no pegas el salto total claro progresivamente van las escalas del 9 al 35% pero a partir de este nivel se empieza a pagar después hay que ver la diferencia como cae en la escala y se paga desde el 9% por la diferencia hasta el máximo que es 35% otro de los puntos que también ya estaba marcado por ley es que no se va a descontar ganancias del aguinaldo siempre y cuando el aguinaldo esté en este mínimo no imponible digamos de 187 500 pesos de bolsillo y pagarán una alícuota diferenciada o sea inferior a ese 9% que te digo aquellos aguinaldos que vayan de entre 226 mil a 260 mil 600 pesos estamos hablando siempre de aguinaldo en bruto es un 17% menos para saber cuánto es de bolsillo enseguida Gabriel Rubinstein nos cuenta qué piensa sobre estas medidas si este puede ser digamos un cambio de humor en la gente en alguna parte de la población que es beneficiada con estos nuevos números pero nos vamos a los Estados Unidos con Adrián Sack Adrián contanos dónde estás buenas tardes qué tal muy buenas tardes cómo están todos acá como me verán no sé si el vapor me delata o no pero hace bastante frío además de los guantecitos Adrián me permite algo a mis espaldas una me permite sí cómo no yo veo un movimiento inusitado pero es por su cumpleaños el movimiento felicidades digo veo un movimiento con una revolución están todos dando vueltas ahí está sí exactamente están todos corriendo para ver dónde está el cumpleañero dónde está el cumpleañero dicen y dan vuelta pero bueno todavía no me encuentran yo por las dos me quedo acá bueno muchas gracias ante todo por recordarnos bueno muchas gracias y bueno estamos festejando acá la camarógrafa de vivo el sábado que es mi esposa Laura me ha traído acá justamente para festejar el cumple así que bueno ya desde hoy empezamos mañana seguimos mañana seguimos pero hoy mira acá miren acá cómo están todos patinando sobre hielo esto es el Bryant Park que queda entre la famosa quinta avenida de Nueva York y la sexta y hay una suerte de mercado de Navidad coronada por esta pista de patinaje sobre hielo y la verdad es que se ve mucha gente tiene también bastante que ver con que la gente quiere salir porque cada vez está habiendo no más restricciones pero sí muchas cancelaciones de shows en teatros de partidos de hockey sobre hielo justamente de algunos eventos que se hacen para esta época como presentación de coros por ejemplo y esto tiene que ver no porque se vengan de golpe las restricciones sino con que siempre en estos grupos alguien da positivo entonces tienen que hacer la cuarentena de siete días que es la que se hace acá cuando todas las personas en el grupo están vacunadas ¿no? cuando tienen ya el esquema completo de vacunación que acá sigue siendo de dos dosis entonces se van viendo mientras voy caminando alguna gente usa barbijo otra no muy buena la recorrida porque vamos viendo distintos comportamientos ¿no? gente con tapabocas otros no lo utilizan te voy a cambiar la cámara que es más lindo así ven cómo está armado esto ¿no? es todo un mercadito de navidad que se abre exclusivamente para esta temporada navideña ¿no? acá tenemos negocios ¿no? que venden waffles diríamos en Argentina venden gorritos venden Adrián todas las cosas que necesitamos ahora con el frío ¿no? guantes, etcétera ¿cuánto tiempo hace que vivís en los Estados Unidos? y ya cinco años y medio este movimiento de hoy es el movimiento de un año normal de un fin de año normal para esta fecha mirá esto teniendo en cuenta que esto es Nueva York yo he venido ya muchas veces aquí sí lo que se ve en este momento en este lugar es el movimiento normal pero si vos vas a Times Square por ejemplo ¿no? donde se festeja el año nuevo notas que hay mucha menos gente que hay gente está no es que está vacío ni mucho menos pero la verdad es que las restricciones a los vuelos aéreos que se empezaron a levantar el 8 de noviembre todavía no hizo que mucha gente se animara a venir o sea falta mucho el turismo europeo eso se nota y el asiático que otros años hacen que se que estalle esta zona de Nueva York ahora estamos viendo gente vemos que hay gente que vuelve a usar barbijos al aire libre ¿y las ventas? ¿cómo está el nivel de ventas? ¿cómo está el consumo? bueno las ventas en lo que es porque viste que cada vez se usa más ya desde hace años ¿no? la tendencia del comercio online sitios como Amazon o Ebay por ejemplo esos subieron como nunca fueron récords totales pero no le fue tan bien a lo que se llama en inglés retail que sería el negocio físico ahí ya tuvimos varios cierres sobre todo durante la pandemia ahora hay cierta recuperación ya yo ya veo en los negocios ve gente cuando entras no se descontrola acá en Nueva York ni la temperatura ni se fijan si está vacunado si si se trata de un restaurante ¿no? en los restaurantes si tenés que mostrar que tenés vacunación doble mirá esto esto lo habían hecho para los crelos iglúes locos mirá ¿ves? para el para poder comer tranquilos durante burbuja para por el COVID claro mira Adrián sí ahí saluda nos saluda la gente ahí está muy bien sí Adrián ¿cómo te va? está bien ahí está vamos sí ¿sabés que te quería preguntar? ¿es tiempo de descuentos en las tiendas o todavía no? sí sí ya es tiempo de descuentos en realidad los descuentos se extendieron mucho desde el Black Friday en adelante no es como por ejemplo en Inglaterra que recuerdo haber vivido ahí el Boxing Day que se hace el 26 muy macanudo a la gente hoy que nos saludan todos el otro día me sacaron corriendo bueno te decía pero no no hay tanto no ves quizá tantos descuentos como otros años a ese nivel y de hecho ayer por ejemplo me entristeció ver dos negocios de acá bueno nos encontramos con seres de distinto tipo bueno pero te digo por ejemplo una farmacia Walgreens gigantesca que está en Times Square está cerrando porque no le fue bien durante el año y no les alcanzó el rebote post pandemia claro lo que te decía es porque muchas veces las grandes ventas esas las grandes descuentos se agolpan mucha gente sí y eso obviamente trae sus consecuencias también ¿no? sí sí ese es el tema que justamente hay consecuencias de larga duración ¿no? problemas que tuvieron durante los grandes cierres acá en Nueva York en particular lo sufrieron mucho mirá aquí voy a venir a comer dentro de un ratito nada más para celebrar mi cumple qué lindo está estoy mirando acá me avisa Alejandra y toda la producción que eso ya está pago ¿ya está pago? ah muy bien bueno entonces por su mujer voy a buscar lo más caro de la lista no no por su mujer no por nosotros no ah son muy son muy míos me lo imaginaba ahora está yendo hacia la quinta avenida se me está alejando de la pista que está atrás de este parque guarda Adrián Claudio Adrián acá hay obviamente aquí en Argentina hay mucha gente vacunada con la Sputnik incluso con con la doble aplicación la doble dosis y todavía no fue aprobada por los Estados Unidos obviamente esa toda esta cantidad de millones de personas que algunas que quisieran viajar a Estados Unidos no podrían hacerlo ¿hay alguna novedad de si finalmente Estados Unidos va a avanzar a la aprobación de la Sputnik? el gran tema es que no es Estados Unidos el que tiene que avanzar en la aprobación de la Sputnik porque depende de la Organización Mundial de la Salud no de Estados Unidos porque Estados Unidos lo que está haciendo es aceptar las vacunas aceptadas por la Organización Mundial de la Salud y eso es lo que no está sucediendo porque no es la FDA ya no es la Federación de Medicamentos y Alimentos es directamente la OMS que según dicen está más controlada por China que por Estados Unidos ¿no? mirá acá estamos llegando a un lugar donde hacen testeos mirá estos son lugares gratuitos ¿ves? donde vos llegás y te testeás de manera de manera espontánea digamos claro exactamente mirá ahí no me deja mentir cero dólares de costo lo dice en inglés pero se entiende y bueno vos simplemente llegás a veces hacen cola a veces no en este no en Times Square están haciendo cola pero Biden justamente estableció la gratuidad de 500 millones de test para que toda la gente se testee porque para la variante Omicron es particularmente importante que sepas que tengas un test y que se haga el rastreo justamente para que después se pueda hacer la secuenciación genómica bien entonces saber exactamente que sepas estás teniendo ahora vamos para el otro lado de la quinta avenida mientras hablamos si hacia donde estás yendo si digo que busca y estoy yendo no no estaba simplemente caminando un poco por la parte de atrás no me quiero alejar mucho del restaurante no sea cosa que me descompongo de un ataque de hambre claro en pleno cumpleaños que hora ya así que ahora son las 12 y 20 del mediodía 12 y 18 para ser más preciso 12 y 20 estoy siendo como para San Patricio ahora para la iglesia un mediodía frío como mediodía frío allí un mediodía sí dos grados nada más va a subir miren han decorado a los leones de la biblioteca pública de Nueva York sí con un adorno navideño acá se usa mucho muchos autos usan esta suerte a nosotros en Argentina nos suena más a corona ¿no? es medio sí poco puede tener mal gusto poco arbolito papá Noel ¿se ve o no? no hay mucha exteriorización ¿no? se ve se ve ¿eh? se ve se ve no se ve como otros años he estado en alguna otra ocasión en Navidad en Nueva York bien y bueno como te decía así como ven menos gente porque hay menos turista internacional también se ve por ahí menos movimiento había había una baja de papá Noel en cuanto a que hay poca oferta están viendo allá a lo lejos que hay otro puesto de testeo de COVID se lo están tomando realmente en serio en serio en serio y es una manera también de evitar que si alguien está contagiado siga vinculándose con otras personas Adrián buen provecho disfruten el almuerzo feliz cumpleaños de todo este equipo y gracias por la información y por cada una de las notas de allí no por favor gracias a ustedes y bueno muy feliz navidad para todos que así sea que así sea y nos seguimos viendo en todo este corte nos seguimos viendo abrazo grande igualmente muy bien bueno volvemos a la economía veíamos recién como se da el movimiento en los Estados Unidos y aquí en Argentina Gabriel te preguntaba acerca de las medidas que contó Claudio medidas que anunció el gobierno en las últimas horas repasamos recién los números de ganancias ¿tenés más? sí porque también a través del boletín oficial el gobierno finalmente tomó una decisión con respecto a la doble indemnización y a la prohibición de despidos bueno la doble indemnización va a caer pero de manera gradual esa es la noticia que se conoció hoy y la prohibición de despidos se termina ahora la semana que viene el 31 de diciembre ¿cuánto tiempo los empresarios lo vienen pidiendo? hace mucho desde que esto se implementó vienen justamente haciendo presión la unión industrial la AEA desde las grandes industrias hasta las más pequeñas pidiendo justamente tener más libertad digamos para tener la posibilidad de hacer despidos pero bueno el gobierno que había dejado trascender que finalmente terminaría todo este 31 de diciembre finalmente dijo bueno la doble indemnización va a tener un esquema gradual de terminar con eso bueno entre el primero de enero y el 28 de febrero aquellos despidos injustificados se trata va a tener la indemnización más un adicional del 75% o sea no va a ser doble sino indemnización más el 75% entre el primero de marzo y el 30 de abril la indemnización más el 50% entre mayo y junio indemnización más el 25% y a partir del segundo semestre cae justamente la doble indemnización ni va a haber ninguna adicional sobre el costo un fin paulatino ¿no? sí y que va este esquema durante el primer semestre y también la otra referencia es que ninguna indemnización puede superar exceder los 500 mil pesos en ninguno en ninguno de los casos ese monto adicional no la indemnización en sí sino el monto adicional que acompaña a la indemnización de acá hasta mediados de año entonces son esas dos pautas que justamente rubricó el presidente en el boletín oficial abril ¿cómo se traduce esto en el mercado laboral en el mercado de la economía a partir de ahora? sí bueno antes lo que mencionabas de ganancias como decía él era simplemente una indexación y esto es un tema álgido algo ayudó para cuando fue la gran crisis como Argentina no tiene un esquema de seguro de desempleo entonces aplicó esto ahora esta es una medida que que normalmente puede tener un efecto en corto plazo y la tuvo para disminuir los despidos pero tiene mucho mucho problema para el mediano y para la creación de empleo es decir claramente una persona que quiere contratar a alguien primero por naturaleza nadie sabe si va a vender lo que piensa vender lo que va a ganar lo que va a ganar entonces cuando si tomas 20 personas y después quiere echar a 5 porque las cosas no fueron muy bien o sea el empresario no está pensando el empresario o quien tiene una cualquiera que quiera emprender algo un comercio está pensando más en el modo en el que se lo puede llegar a dejar cesante a ese trabajador y cómo lo va a afectar que en la contratación en sí claro lo que pasa claro las empresas tratan de minimizar la contratación porque saben primero que tienen el problema de que no pueden despedir después que si despiden tiene pardo la indemnización después que los juicios laborales siempre se pierden a pesar de que puedan tener razón o no entonces hay una tendencia en Argentina se ha instalado una cultura de que no conviene tener personas en relación de dependencia eso es muy grave porque finalmente lo que hace es restringir el mercado laboral y especialmente lo que llamamos el mercado privado registrado los que tienen derechos aguinaldo etcétera entonces se va cada vez haciendo más informal la economía ahí se le junta ese tema de la brecha cambiaria que también son incentivos en esa dirección y la economía cada vez es más informal no cada vez más formal claro y eso es un problema es un problema serio porque si o sea los puestos que se crearon que dice el gobierno cerca de 400 mil en estos últimos tiempos son puestos más bien precarios mucho informal mucho informal el estado obviamente que hay una recuperación tuviste una gran caída y después tenés una recuperación pero si vos pretendés crecer y tener una economía más pujante más allá de la recuperación a la post pandemia que está muy bien que llegaste a los niveles pre pandemia todo muy lindo pero si vos querés bueno y ahora qué hacemos querés crecer querés crear empleo de calidad y bueno evidentemente tenés que cambiar la cultura cambiar esta ley es parte de eso decir bueno supongamos que aceptemos que tuvo un fin X porque nosotros no teníamos otra cosa para hacer que eso bueno ok pero ahora ya pasó ya recuperaste estás en niveles pre pandemia bueno entonces no sigas con leyes que claramente atentan contra el empleo porque ya te digo los empresarios no tratan de minimizar la creación de empleo no de no están tranquilos con esto si bien que se le puede complicar la vida entre comillas con una o más contrataciones todo te juega en contra todo te juega en contra en cambio economías más flexibles tienen mejores seguros de desempleo pero cuando los empresarios necesitan sacar a alguien primero no están pensando que si echan a alguien esa persona se va a morir de hambre porque tiene un seguro de desempleo y vos sos flexible en tu negocio entonces crea si esto no va bien cerrás abrís otra cosa cerrás abrís otra cosa cuando vos querés estabilizar todo lo que haces finalmente es que no creas empleo que crees que la mejora en el mercado laboral esta que estamos viendo se da en lo que es el mercado formal el crecimiento es en el estado no en el sector privado después los nuevos trabajadores nuevos entre comillas porque es recuperación de empleo tiene que ver o con monotributistas y tiene que ver con autónomos o empleos estacionales que tienen que ver con el fin de año o con la temporada de verano efectivamente pero no empleos regulares digamos sindicalizados que es el mejor nivel de empleo gracias por haber venido Raúl entramos en el 2022 que no se va a hablar de candidatura está bueno eso si se va a hablar se va a hablar se va a hablar va a ser un año previo a un año electoral pero con características de un año electoral ojalá haya mucha gestión y mucho trabajo en el congreso eso va a ser un síntoma de que las cosas pueden empezar a caminar mejor gracias Raúl gracias Gabriel por haber venido ambos y felicidades gracias gracias igualmente hacemos una pausa enseguida volvemos en un par de minutos estamos nuevamente aquí último momento y tiene que ver con las tarifas en los vuelos de cabotaje en instantes te vamos a contar novedades al respecto esto impactaría en las aerolíneas low cost atención en instantes ampliamos el gobierno ya lo ha publicado en el boletín oficial e impactaría directamente en el funcionamiento y en la evolución de los costos de los vuelos de cabotaje enseguida más detalles hacemos foco ahora en Europa ¿por qué? porque hay distintas situaciones que se están dando en Francia por un lado y en Alemania por otro comenzamos con Alemania así está Luciano Pascuale ¿qué tal Luciano? ¿cómo estás? hola Eduardo ¿qué tal? muy buenas tardes para vos aquí de Alemania una Alemania lluviosa la cual en este momento la gente está reunida en sus hogares ya festejando la noche buena aquí digamos en Alemania muchos lo deben saber hay otras costumbres aquí se cena muy temprano entre comillas cenar se comienza a las 6 y 7 de la tarde a las 8, 9 de la noche ya se están repartiendo los regalos después reunión familiar mirar una película leerle algún cuentito a los chicos y a la cama y al otro día se festeja al 25 una Alemania que a partir del 28 de diciembre comienza con más restricciones restricciones pensando en el 31 porque aquí en 31 se festeja normalmente con mucha euforia hay mucho alcohol de por medio mucha pirotecnia y este año igual que el año pasado se prohibió la venta de pirotecnia se prohibió la venta de alcohol y pidieron desde el gobierno bueno los médicos epidemiólogos los políticos que por favor no festejen no se reúnan en los lugares públicos que se eviten las aglomeraciones de gente porque a ver la buena noticia aquí en Alemania es que los casos engañosamente están bajando tenemos hoy en día 34.000 casos pero ¿qué pasa? ya están diciendo que las próximas semanas especialmente después de las fiestas y más precisamente por la variante de Micron los casos van a subir de nuevo para arriba vamos a tener a priori según dicen los médicos 70.000 casos 60.000 casos diarios nuevamente por eso estos números son engañosos y desde el gobierno y desde los médicos los científicos están pidiendo que por favor en estas fiestas se extremen las medidas de precaución se eviten las aglomeraciones de gente y aquellas personas que han viajado van a viajar para el 31 a ver a sus familiares especialmente personas mayores que se testeen que eso es lo principal para evitar la propagación del virus bien todo esto no significa como bien decías restricciones o cierre alguno sino categoría recomendación es la sugerencia a la población para que extreme los cuidados porque inexorablemente los 34.000 casos de hoy se van a transformar en 50, 60, 70 y quizás más casos por día es lo que estiman los epidemiólogos los virólogos hasta los políticos lo bueno a comparación del año pasado como ya lo he repetido en varias ocasiones es que no tenemos un confinamiento estricto no hay toque de queda de hecho hay mucha gente paseando tras mío no está el mercado navideño por el tema del coronavirus este año de vuelta ha sido cancelado pero está la decoración los ángeles ornamentales el árbol navideño gigante hay un contingente en este momento te voy a dar vuelta a la cámara si me permitís si da el tiempo un poquito hay gente en este momento paseando la policía controlando que esté todo en regla que no haya aglomeraciones de gente que la gente cumpla con los protocolos y bueno aquí tengo una iglesia ahora hay un cronograma por el tema de la noche buena y para entrar a la iglesia también están pidiendo aquí dice aquí piden que antes de entrar tenga uno listo el certificado de vacunación o el PCR para entrar a la iglesia digamos allí está el Emmanuel con muchas restricciones para las personas que no están vacunadas literalmente lo bueno es que no tenemos un confinamiento estricto pero vos podés ver mucha gente que se acercó hasta esta iglesia una iglesia evangélica que ahora tiene un cronograma el día de hoy de la mañana y ahora va a haber un concierto un coro pero todo el mundo está con barbijo porque tienen que entrar a la iglesia sí o sí con barbijo y con su certificado o código QRS para entrar a la iglesia y así en todos los lugares sociales bien vemos mucho movimiento la verdad una exteriorización de la navidad con las luces casi como si no estuviéramos en medio de una pandemia ya sé que el momento más complicado ha pasado es así es así lo bueno lo vuelvo a repetir Edu que a comparación del año pasado no estamos en confinamiento que es lo que hubiese querido la ex canciller Angela Merkel ella antes de terminar su mandato quería otro confinamiento estricto pero bueno nuevo gobierno Olaf Scholz punto com la coalición y algo no le gustó que la esté filmando pero bueno está muy susceptible la gente con el tema de coronavirus pero bueno no importa te estaba diciendo que el nuevo gobierno con Olaf Scholz a la cabeza en su campaña antes de asumir antes de las elecciones habían prometido que si ellos ganaban las elecciones no iba a haber un confinamiento y están cumpliendo con su promesa de campaña solo restricciones para los no vacunados eso es lo bueno esperemos seguir así porque el 7 de enero se juntan de nuevo los políticos los virólogos para ver cómo viene la curva y en base a eso se van a seguir determinando se van a seguir tomando medidas bien ¿cuántas? ¿cinco horas para la medianoche? más o menos sí son las seis y media cuatro horas sí perfecto seis menos veinte tenemos aquí seis menos veinte cuatro horas faltan sí más o menos sí seis horas perfecto bueno muchas gracias Luciano gracias por este contacto te mando un abrazo grande feliz noche buena feliz año nuevo y bueno y acá estoy a disposición tuya para lo que necesites así que a cuidarse y a vacunarse perfecto abrazo Luciano felicidades atención con lo que está ocurriendo en Francia por el ritmo de contagios porque se ha cortado el tiempo entre la segunda y la tercera dosis y decir la dosis de refuerzo esto lo han determinado las autoridades sanitarias y un atentado fallido una mujer al grito de ala es grande intentó cometer un ataque te vamos a contar todos los detalles estamos desde allí en vivo la información es de último momento atención acaba de hablar Carla Bisotti ministra de salud de la nación dijo que el gobierno evalúa limitar los eventos masivos ante la nueva ola de contagio de coronavirus reitero lo acaba de anunciar la ministra de salud de la nación Carla Bisotti descartó restricciones prolongadas como en la primera etapa de la pandemia es decir cuando se ingresó en el aislamiento estricto el 20 de marzo del año pasado dos informaciones en una el gobierno está en este momento evaluando limitar los eventos masivos ante la nueva ola de contagios de coronavirus pero a la vez descarta tomar medidas restrictivas prolongadas prolongadas Javi al respecto algo más mira bueno a ver analicemos esto porque esto es importante cuáles serían los eventos masivos a partir de ahora en lugares cerrados en lugares abiertos en un partido de fútbol pero perdón los resistores en la playa por ejemplo o en otro tipo de lugar recuerden que vienen inclusive también porque esto tendrá que ver también con la decisión de los distritos de cada una de las provincias también ¿no? bueno pero puede haber una medida una medida nacional será una medida nacional como lo del pase sanitario bueno y que acompañen o no las provincias acordate que mucha en buena parte de la pandemia sobre todo en el año pasado a partir de la apertura eran recomendaciones a las provincias es decir que cada provincia tomaba su decisión los festivales en Córdoba por ejemplo ¿no? en Entre Ríos Corrientes bueno todas las provincias tienen los festivales esos son eventos masivos vos marcabas algo recién qué es y es la pregunta que nos hacemos todos a partir de cuándo es un evento masivo ¿no? a partir de qué límite bueno se hablaba de alrededor de 10 mil personas ¿no es cierto? acá en la Ciudad de Buenos Aires se hablaba más o menos de eso inmediatamente se cancelaría el fútbol tal como lo vivimos hasta el cierre del torneo no vaya a hablar del fútbol se cortó hasta febrero hasta febrero sí bueno fines de enero fines de enero fines de enero que creo que empieza la liga porque comienza la primera semana de febrero la liga profesional exacto el tema es más allá de este receso de verano lógico hay que entender que el gobierno está estableciendo que no se llevó al pico de contagios y que la situación merece por lo menos que se observe si hay que permitir eventos masivos o no lo que está poniendo entonces en énfasis en un estado de alerta o de atención el gobierno es están creciendo los contagios si nosotros seguimos con esta apertura vamos a tener mucha multiplicidad de casos muy drásticos por ende toda esta apertura que se ha hecho en los últimos en el último mes y medio o dos meses trajo sus malos resultados si ojo con ese tema también yo creo que se contemplaba igualmente se contemplaba que las aperturas iban a implicar una multiplicación de casos más la Omicron más la Delta que empieza a atacar aquí fuertemente como ya atacó en otros países pero yo creo que el gobierno no tenía en cálculo esto que está pasando ahora en tan breve lapso recordá que en 10 días 15 días fue aumentando de casi a 500 hasta 3.000 casos se han sumado en los últimos 3 días por cada jornada de 24 horas si, si la progresión era 7.000 9.000 11.000 13.000 es decir de esa forma fueron aumentando los casos diarios de coronavirus reiteramos esta es la información a esta altura de la tarde y tiene que ver con que el gobierno estaría evaluando suspender o restringir los eventos masivos enseguida te damos más vamos a hablar de economía ahora Claudio Slotnik bueno hablamos de impuesto a las ganancias hablamos de los anuncios del gobierno de las últimas horas que más tenemos bueno de aumentos de precios de la inflación y en particular sobre el consumo navideño las canastas navideñas las canastas que se venden en los supermercados fíjate hablamos de una inflación interanual de arriba algo arriba del 50% pero fíjate lo que comentaron las canastas de productos navideños navideños en los supermercados entre 64 y 80% esto tiene que ver ¿sabes con qué? directamente y con que el año pasado con navidades limitadas digamos justamente con familias que no podían encontrarse porque estábamos en plena ola de coronavirus y una recomendación directamente a no juntarse los productos navideños aumentaron menos que la inflación ahora con la navidad liberada y con eventos digamos familiares que hoy veremos que se dan estamos dando recomendaciones de cómo en todo caso deberían darse pero que la gente no salvo lo que están infectados o con que supone estar infectados no se queden en la casa sino que se visitan bueno ante las mayores ventas lo que hicieron justamente los fabricantes fue recomponer parte de lo que no pudieron ganar el año pasado entonces cuando vamos a productos este particulares los budines aumentaron 77% los espumantes 72% el pan dulce 65% todo por arriba y cuando vas directamente a las canastas que arman los supermercados te das cuenta justamente que el precio de la más económica fue la más económica que existía el año pasado 345 pesos para armarla hoy con los mismos productos los mismos productos cuesta 579 pesos así con un aumento del 68% prácticamente hablamos de una inflación del 50% hablamos de alimentos que subieron arriba algo arriba de 50% pero no 68% cuando vos te corres en las distintas canastas cuando vas a la premium que está 2000 pesos no 579% bueno el aumento es similar a ver 68% estamos hablando en esto que estás bien explicando Claudio estás hablando de un 40% más del promedio de la inflación de una inflación del 50% ponele si tenés un aumento de casi el 70% es un 40% más bueno y esto tiene que ver insisto con lo ocurrido en la pandemia el año pasado el año pasado todos los productos navideños habían tenido aumentos inferiores a la inflación cuando la inflación había sido del 36% porque la navidad estaba muy acotada los festejos acotados ahora se dispararon las ventas digamos de productos navideños porque la gente al contrario se quiere juntar y bueno ante las mayores ventas los precios se fueron para arriba digamos más arriba que la inflación en distintos sectores donde ocurrió lo mismo donde las ventas fueron mayores a las del año pasado un ejemplo es todo lo que tiene que ver con los costos del restaurante bueno los restaurantes que estuvieron cerrados este año pasado abrieron en este año bueno este año los aumentos el costo de ir a comer al restaurante está bien por encima del aumento de lo que fue la inflación bien gracias Claudio recordamos ahora que el presidente habla a las 20 es un mensaje de 5 minutos ya te voy a contar más detalles el mensaje por cadena nacional pero ahora nos referimos al consumo de alcohol y de qué manera se va a controlar al menos en la ciudad de Buenos Aires Javier exactamente va a haber controles durante la madrugada en la jornada de hoy en la ciudad de Buenos Aires en varios puntos se habla de 15 pueden ser algunos más seguramente también que se van a ir alternando en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires fundamentalmente por la cantidad de accidentes o siniestros para ser más exactos siniestros veiales que ha habido en la capital federal vos sabés que hasta el mes de noviembre se hicieron más de 314 mil controles de alcoholemia y más de 5.300 dieron positivo aquí en la ciudad de Buenos Aires recuerden esto que ante esta posibilidad se incauta o se puede incautar el automóvil siempre y cuando no haya un acompañante que pueda seguir conduciendo el vehículo